Oigan, nuestra siguiente invitada es también una súper apasionada de su tema, es Michelle Asís, que tenemos un curso de berrinches antes de dormir, pero te quiero presentar, Mitch, porque siempre que pienso en crianza, pienso en ti. Ella es psicoterapeuta especializada en niños, en apego, en crianza, en berrinches, de todos estos temas que como papás nos duele la cabeza nada más de pensar cada vez que va a llegar el niño con un berrinche, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo reacciono? ¿Guardo la calma? ¿No la guardo? ¿Qué hago? Entonces Mitch trabaja con papás desde hace muchísimos años o con cuidadores de niños para ayudarlos a lidiar con todos estos temas. Tiene un podcast que se llama Anido Talks, donde platica con muchos especialistas de diferentes temas. Y hoy la invité porque quiero que nos platique un poco de la relación que hay con el sueño y la crianza. Como dijeron algunos especialistas anteriormente, pues sí, si no duermes, no creces. Si comes mal, pues no duermes. Si no duermes, pues estás de mal humor. Adultos, niños y todos, ¿no? Entonces justo viene Mitch aquí para platicarnos un poco más de cómo podemos relacionar el sueño con la crianza. Y a veces nos hace clic y decimos, claro, mi hijo se está portando mal porque está cansado, ¿no? O cosas así que nos hacen clic y a veces no la sabemos. Bienvenida, Mitch. Ay, Mitch, gracias. Estoy muy nerviosa y emocionada. Ya vi que todo el mundo está acelerándose por su tema porque obvio, ¿no? Le mandé una presentación a Mitch gigante. Me dijo, no estás entendiendo. Tienes media hora. Y yo, no. Pero la vas a aprovechar bien, yo sé. Estoy segura. Te voy a dejar para que empieces. Gracias por invitarme, Mitch. Eres lo máximo. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Mitch, por invitarme. De verdad que este tema me emociona. Yo desde hace muchísimos años trabajo, justo como estaba diciendo Mitch, con los papás y con los cuidadores de niños, principalmente en primera infancia. Entonces quiero empezar. Obviamente, ¿no? Como estaba diciendo Mitch, todos los especialistas de este día les ha platicado de la importancia de que duerman, pero de que coman, pero de que al día siguiente, pero para el desarrollo, para todo. Y eso se me hace increíble. Pero quiero enfocar hoy mi plática en la importancia de que tu papá estés bien descansado para poder llevar a cabo una crianza respetuosa, una crianza muy consciente, ¿no? Entonces primero quiero empezar con una frase que me fascina, que es, tú eres la gasolinera. Si tú te quedas sin reservas, tus hijos se quedan sin gasolina. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a platicar durante todo, toda esta media hora que tengo. Pero lo que les quiero contar es que quiero enfocar específicamente esto en los papás. ¿Por qué? Porque tú eres la herramienta principal de la crianza de tus hijos. Si tú no estás bien, tu hijo no está bien. Si tú no estás descansado, vas a estar más reactivo. Si tú no estás, no dormiste bien, por ejemplo, tú vas a estar al siguiente de malas, vas a tener poca tolerancia a la frustración, vas a tener poca paciencia. Y nosotros tenemos que entender que el paso menos uno de todo esto es nosotros estar bien. Si yo no estoy bien, no hay manera que yo esté bien para mis hijos, ¿no? A mí, encontré haciendo toda esta investigación justo del tema del sueño, que como yo no soy especialista, pero ¿sabías que el 46% de papás con hijos menores de 18 años duermen menos de seis horas por noche? Escuchen esto, esto está fuertísimo. O sea, la mitad de los papás que tienen hijos en edad de hasta la adultez duermen menos de seis horas. ¿Cómo pretendes tú rendir? Ok, déjate en la oficina, déjate en tu trabajo, déjate en tu día al día. ¿Cómo pretendes tú rendir con tus hijos? Como les había comentado anteriormente, tú eres la herramienta principal en la crianza de tus hijos. Si tú no estás bien, nadie en tu casa está bien, principalmente tus hijos. Entonces, nuestros hijos nacen, no me voy a meter mucho en este tema, pero nacen como con unos gogles en donde se la viven observándonos a nosotros papás. No solamente lo que les decimos, más bien cómo actuamos. Entonces, fíjense, el día que tu hijo esté más berrinchudo, el día que tu hijo esté teniendo peores comportamientos, el día que tu hijo tenga más mamitis o más papitis y esté todo el tiempo como que queriéndote jalar, estando contigo, que antes de que, ¿no? Muchos papás vienen y me dicen, es que mi hijo, es que mi hijo, es que mi hijo. Y yo lo primero que les digo, a ver, ajá, ¿y cómo estás tú? Entonces, los papás es, a ver, ¿cómo estoy yo? Entonces, cuando se empiezan a echar un clavado, se empiezan a dar cuenta que cuando sus hijos están más reactivos, cuando sus hijos están más intolerantes, cuando sus hijos están más enojones, cuando están teniendo peores comportamientos, muchas veces hay que ver el que tu mamá, tu papá, no dormiste, no te ha dado tiempo ni de desayunar, estás como loco, tu hijo está enfermo, entonces pasaste toda la noche en vela cuidándolo, etc. No, reglésele tantito a mí, solo un antes. Ahí, justo, ajá, gracias. Entonces, es bien importante que nosotros empecemos a cuidarnos a nosotros mismos. De verdad, que si tú no estás bien, nadie va a estar bien en tu casa. Ahorita les voy a explicar el por qué, el por qué nuestros hijos, cada vez que están sintiéndose de alguna manera un poquito más desconectados de nosotros, por qué están teniendo peores comportamientos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos o que tenemos que hacer, que, ojo, no lo hacemos, es cuidarnos a nosotros mismos. Un componente importantísimo del autocuidado es el sueño. Si yo no estoy bien, si yo no estoy bien descansado, si yo no dormí bien, si yo no comí bien, si yo no tengo hobbies, si yo no tengo intereses, si solamente estoy enfocada en ser mamá, me va a dar burnout parental, voy a acabar desesperada, voy a acabar sin paciencia. Y es bien importante que un adulto duerma de 7 a 9 horas diarias y está el 50% de los papás, el 46%, durmiendo menos de 6. Esto es fuertísimo. Sé, obviamente, que en los primeros meses de vida, en el primer año, es difícil lograr dormir, pero es importantísimo que lo veamos como prioridad. ¿Qué pasa? Muchas veces el autocuidarnos nos viene con una montaña de culpabilidades. No, no puede ser. Entonces, es que fui y dormí más tiempo y mi hijo ya se despertó. O, no sé, me quise tomar mi café caliente, pero entonces mi hijo, entonces ya hice que alguien que me ayudara a bañar a mi hijo o, no sé, lo vistiera para el colegio. Entonces, viene con muchísima culpabilidad. Pero, de verdad que todos queremos llevar a cabo una crianza respetuosa, una crianza muy consciente, una crianza como más centrada en el niño, pero no hay manera que la puedas tener si tú estás reactivo. Entonces, le puedes dar al siguiente, Mitch. ¿Qué pasa cuando yo como mamá, como papá, no estoy al 100? Cuando yo no duermo, no estoy al 100. Eso probablemente ya se lo dijeron todos los especialistas, pero yo no voy a estar al 100. ¿Qué pasa? Voy a estar más irritable, voy a tener menos paciencia, voy a tener muchísimo menos tolerancia a la frustración, voy a estar muchísimo más desconectado de mi hijo, ¿no? ¿Qué pasa? Aparte de todo lo que causa el no dormir, que ya no estaba contando para mí, nos han contado que hay aumento de peso, hay depresión, hay enfermedades, hay poco criterio. Eso me parece padrísimo. Yo me quiero enfocar en el último punto que les subraya aquí. Tenemos temperamentos reactivos. ¿A qué me refiero con temperamento reactivo? Yo, si paso una noche perfecta, duermo perfecto, amanezco, voy a tener paciencia, voy a tener tolerancia. Si mi hijo hace un berrinche, voy a poder contar hasta 10, voy a poder acordarme del curso de Mitch y saber perfectamente qué tengo que hacer, qué pasos tengo que seguir, ¿no? Voy a sentarme, voy a acompañarlo en su berrinche, voy a ayudarlo a regular, voy a estar ahí para él. ¿Pero qué pasa si yo no duermo? Yo voy a estar sensible, voy a estar irritable, cualquier cosita que haga, voy a mandar por la ventana todas las herramientas que aprendí, voy a todos los libros que sé, todo lo voy a aventar. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión del organismo. Si yo no estoy bien y mi hijo me va a hacer un berrinche, a mí activa un sistema de alerta en mí. Entonces, si yo no tengo, si no estoy muy bien descansado, ¿qué voy a hacer? Voy a acabar reaccionando en vez de accionar. Entonces, en vez de sentarme con él, ayudarlo, explicarle, ¿qué voy a hacer? ¡Ah, no puede ser, niño! Entonces, voy a acabar gritando, voy a acabar amenazando, voy a acabar castigándolo, voy a acabar mandándolo al tiempo fuera, voy a mandarlo castigado a su cuarto, voy a acabar terroríficamente chancedándole alguna nalgada. ¿Por qué? Porque si yo no estoy bien, yo no voy a poder estar bien para mis hijos. Entonces, por favor, mamás, papás que nos estén escuchando, adiós la culpabilidad de autocuidarnos. Necesitan ustedes cuidarse. Si ustedes no se cuidan, todo esto va a estar, ¿no? Se vuelve una bola de nieve. Quiero platicarles de algo bien importante, Mitch, si me ayudas con la siguiente diapositiva, que se llama la batería emocional. Todos los niños y los seres humanos nacemos con una batería. Imagínense que es como una batería del celular. Esta batería está vacía. Cuando yo soy recién nacidito, necesito estar conectado a mamá y a papá. ¿Cuántas horas al día? 24 horas. ¿Por qué? Porque me necesitan, el bebé me necesita para regularlo, regular su temperatura, para bañarlo, para cambiarlo, para darle de comer, para repetirlo, para ayudarlo a dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Mamá y papá, o sea, tengo como estos enchufes que se conectan con mamá y papá. La batería se vacía, mamá y papá me la rellenan. La batería se vacía, mamá y papá me la rellenan. ¿Pero qué pasa? No me la rellenan con dulces, no me la rellenan con juguetes, no me la rellenan con tiempo de pantalla, no me la rellenan con dándome todo lo que yo quiero. ¿Cómo se rellena? Se rellena con conexión, se rellena con apapacho, se rellena con abrazos, se rellena con contención, se rellena con juegos, se rellena con contarle cuentos. Entonces, ¿qué pasa? Este fenómeno de que la batería, por su naturaleza, se vacía solita y mamá y papá se la rellenan, se vacía, mamá y papá se la rellenan, se vacía, se da a cabo, ustedes me pueden decir, 99 veces al día, muchísimas veces. Entonces, ¿qué pasa? Yo, como les dije desde un principio, yo soy la gasolinera, que si me quedo sin reservas, no le voy a poder dar gasolina a mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo energía, si no dormí bien, yo no voy a poder rellenarle la batería. ¿Y qué creen que pase con una batería vacía? Si me ayudas, Mitch, con la siguiente. Como les platiqué, la naturaleza de esta batería es vaciarse, vaciarse, vaciarse. Entonces, mamá y papá se la rellenan, pero esta se vacía. Entonces, se la rellenan y se vacía. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no logro tener esta capacidad, como mamá y como papá, de rellenarle su batería hasta el verde, hasta el 100, ¿qué va a pasar? Se va a quedar la batería atrofiadita. Se va a quedar la batería un poquito en el 85, en el 80, en el 70. Entonces, ¿qué va a hacer? Todo el tiempo voy a estar llamando mi atención. ¿Por qué? Porque batería vacía para los niños es igual a la muerte. O sea, para que yo, o sea, si yo siento mi batería vacía y siento que me voy a quedar sin esta energía emocional, sin esta conexión de mamá y de papá, que es de verdad de sobrevivencia para mí, no voy a poder literalmente poder estar ahí para mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una batería que se vacía y se vacía. Y cuando la batería de mi hijo se vacía, ¿qué pasa? Tiene problemas de sueño, duerme peor. Tiene alteraciones en la alimentación. Está más irritable. Tiene muchísimo menos paciencia. Tiene muchísimo menos tolerancia a la frustración. Hace más berrinches y tiene peores comportamientos. ¿Por qué? Porque, pues, mis hijos, obviamente, en los primeros años de vida, pues, no tienen el cerebro al 100% desarrollado. Y, aparte, no tienen todas las herramientas que me pueden ayudar o que me pueden decir a mí de que, oye, mamá, ayúdame. Me estoy sintiendo triste. Me estoy sintiendo desconectado de ti. Por favor, pela. Me has estado con poca. Hoy estás muy cansada. No me has pelado nada. Ojalá que nuestros hijos pudieran decirnos eso. Pero, ¿qué hacen nuestros hijos? Sienten su batería vacía. Entonces, agarran y dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y hacen, normalmente, tienden a hacer malos comportamientos. ¿Qué pasa? Como les dije, la batería vacía para los niños es igual a la muertos. A mí mi batería se vacía y es, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y para llamar la atención de mamá y de papá, porque acuérdense, son los que me enchufan mi batería y los que me ayudan a rellenar esta batería, son mamá y papá. ¿Cómo les llamo su atención? No tengo asertividad, tengo el cerebro un poquito inmaduro, entonces abro mi cajita de dientas y las herramientas que tengo normalmente tienden a ser de malos comportamientos. Lloro, grito, pego, aviento, rayo la pared, aviento la comida, pido, por ejemplo, que me cuenten ocho cuentos antes de dormir, que me den agua antes de dormir. ¿Por qué? Porque necesito llamar la atención de mi mamá y de mi papá. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los únicos que me ayuden a rellenar mi batería. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, primero que nada, quiero aclarar muchísimo que la batería se rellena con mamá y con papá, con, les dije, con conexión, con juego, con leerle cuentos, con estar ahí, con apapacharlo, con todo esto. Pero la batería se vacía por dos razones principalmente. Primero, cuando hay una separación de mamá y de papá, imagínense que esto es un celular. Tú llegas con tu celular, lo conectas en la noche, toda la noche se carga, en la mañana que lo desconectas está al 100%, pero empieza 99, 98, 97, 96. Cuando lo vuelves a conectar en la noche, vuelve a rellenarse la batería. Es idéntica esta batería emocional de nuestros hijos. Cuando se separa de mamá y de papá, esta batería se empieza a vaciar. Como mi fuente de energía es mi mamá y de mi papá, pues cuando no estoy ni con mi mamá ni con mi papá, pues mi batería se va vaciando, 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 ¿no? Entonces, esa es la primera razón. La batería se vacía por la separación, pero también la batería se vacía por algún malestar, ya sea físico o emocional, ¿no? Entonces, un malestar físico puede ser que el niño no durmió, un malestar físico puede ser que el niño no está comiendo bien, un malestar físico puede ser que se siente mal. Piensen y acuérdense, cuando sus hijos se sienten mal, cuando no, por ejemplo, buscan mucho a mamá, están muy chipis, están todo el tiempo que quieren, ¿no? Que los apapaches, que estés con ellos. O, por ejemplo, cuando los niños no duermen bien, pues están más derrinchudos, están teniendo como estos peores comportamientos. ¿Por qué? Porque es su manera de decir, ayúdame, por favor, traigo mi batería vacía y solo tú me puedes ayudar. ¿Qué pasa? Que esto es otro tema gigante. Cuando nosotros vemos estos malos comportamientos de nuestros hijos, tendemos a desconectarnos más. Vete a tu cuarto, vete al time out, no puede ser, niño berrinchudo, otra vez estás haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acabamos desconectando más. Que esto es una cosa terrorífica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo como papá tengo como esta capacidad y estoy tomando este taller y estoy escuchando todo esto y digo, ok, ya a ver, malos comportamientos significan falta de conexión, o sea, batería vacía. Yo voy a estar rellenando, rellenando, rellenando la batería. Entonces, ¿qué pasa? Si le das a la siguiente, Mitch, cuando la batería de mi hijo está rellena, los niños empiezan a generar mucha confianza y mucha seguridad emocional en sus cuidadores. ¿Por qué? Porque es, ok, cuando yo necesito a mis papás, mis papás van a estar ahí para mí. Cuando yo necesito que mi mamá me ayude a ayudarme a sentirme mejor, mi mamá llega y me siente mejor. Cuando yo pierdo el control porque me frustro muchísimo por algo, ya hago un berrinche, mi mamá me va a ayudar y me va a ayudar a regular esta emoción. Entonces, ¿qué? Se empieza a generar un círculo virtuoso de confianza, de seguridad en los cuidadores, que después van a agarrar esa seguridad y esa confianza y se la van a quedar ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? Esto se traduce a mis padres atienden mis necesidades. Entonces, yo tengo confianza en ellos y sé que si los necesito van a estar ahí para mí. Entonces, es bien, bien importante. Todo este chorro gigantesco de crianza, de relleno de batería y todo, se los digo porque es bien importante que si nosotros, o sea, para los niños tener la batería rellena es lo más importante que necesitan en el mundo. O sea, si ellos no tienen la batería rellena, se sienten igual a la muerte. Niños con batería rellena son niños que están felices, son niños que hasta mentalmente, cognitivamente son más inteligentes. Niños con la batería rellena son niños que confían en ellos mismos, que confían en sus cuidadores, que confían en el mundo, que tienen confianza, que tienen buena autoestima, que tienen una buena autoimagen de ellos mismos. ¿Por qué? Porque es el mensaje que les han dado sus papás, es el mensaje de cuando me necesites, ahí voy a estar. Entonces, imagínense lo que se siente ese corazoncito de ese niño con esa batería completamente rellena. Se siente impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si quieres darle a la siguiente, Mitch. Si yo no tengo energía en mi propia batería, o sea, si yo en mi... Imagínate que como eres gasolinera, si tú no tienes reservas de gasolina, no hay manera de que puedas rellenarle la batería. ¿Por qué? Porque físicamente no tienes que darle, ¿no? O sea, imagínate, vamos a poner el ejemplo de la gasolinera, ¿no? Yo soy esta gasolinera gigante que estoy estacionada en la calle. Mis hijos son estos cochecitos. Vienen, mamá, 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 les relleno la batería, se van. Otra vez, mamá, 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 les relleno la batería y se van. Mamá, mamá, mamá. Otra vez les relleno, bueno, la batería les doy de gasolina y se van. ¿Qué pasa si yo ese día no dormí y no tengo literalmente reservas de gasolina? Va a llegar el cochecito y yo le voy a rellenar cosas chafas. Le voy a rellenar diésel, le voy a rellenar agua, le voy a rellenar aire. ¿Y qué va a pasar con ese cochecito? Va a aguantar una cuadra y va a regresar. Mamá, mamá, mamá. Le voy a volver a meter aire. Va a aguantar media cuadra y va a regresar. Mamá, mamá, mamá. Voy a llegar y voy a darle aire, agua. Y va a durar una cuadra más. Entonces, no le estoy rellenando bien la batería. No estoy siendo una persona que estoy eficazmente rellenándole la batería. ¿Qué pasa si de repente llega este cochecito y yo dormí bien, comí bien, estoy cuidada, tengo, no, mi batería, mis reservas y mi propia batería al 100? Llega este cochecito y ¿qué le voy a dar? De la premium y le voy a dar al 100. Y te voy a dar gasolina. Entonces, ¿qué va a pasar con este cochecito? Va a aguantar una hora, va a aguantar media hora, va a aguantar 10 kilómetros, por ejemplo. Depende obviamente de la edad. ¿Y qué va a pasar? Ya cuando se le va bajando los reservas de gasolina o cuando ya se le va bajando la batería, va a volver a regresar. Mamá, 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 mamá. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a llegar y otra vez, ten, gordo, te relleno la batería. Y otra vez, al 100, al verde. Y va a volver a irse mucho tiempo. Entonces, eso es justo lo que necesitamos. Pero repito lo mismo. Si yo no le doy lo que me pide, su batería no se rellena y me va a pedir más y más. Entonces, se va a volver este círculo vicioso. ¿Cómo rompo esto? Se empieza a volver como una bola de nieve. Él llora. Tú estás impaciente. Entonces, le gritas. Entonces, ¿qué pasa? Él llora más. Su batería se vacía más. Entonces, él hace un berrinche. Tú reaccionas negativamente. Le metes una amenaza o un castigo. Entonces, él sigue con su batería vacía. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer más berrinche. Entonces, así consecutivamente. Entonces, no saben de verdad qué importante es que nosotros estemos al 100. Sé que viene con mucha culpabilidad de repente el autocuidado. Tenemos como esta crianza, estas creencias como judio cristianas en donde entre yo me martirizo y entre yo no más me sacrifico por mi familia, soy mejor mamá. Tenemos como este chip. Y es al revés. Yo me tengo, en vez de ponerme en el número 14, me tengo que poner en el número 1 porque si yo no estoy bien, en mi familia no estoy bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy mal y reacciono mal, mi hijo, su batería se vacía más. Entonces, se vuelve este círculo vicioso, ¿no? Esta bola de nieve. Entonces, ¿qué pasa? Ya, ahora sí, mi última diapositiva, Miss, porque sí voy a dar un tiempito de preguntas. Entonces, nosotros todos queremos tener como esta crianza respetuosa, ¿no? Pero para poder lograr esto y el paso, yo siempre les digo que no es el paso 1, es el paso menos 1. Yo necesito estar bien, yo necesito tener paciencia, yo necesito poder contar hasta 10, yo necesito poder tener herramientas de cómo reaccionar esto. Pero si yo ya estoy en alerta porque no descansé y mi hijo se pone en alerta, eso se va a volver tormenta con tormenta. Yo necesito que cuando mi hijo entre en tormenta, yo ser la calma de su tormenta. ¿Para qué? Porque si yo soy la calma, su tormenta se va a calmar. Y voy a ser la única persona que voy a poder ayudarlo a regularse emocionalmente, ¿no? Entonces, por favor, papá, necesitan dormir bien, necesitan descansar. Si ustedes no duermen bien, si ustedes no descansan, sus hijos no van a descansar. ¿Por qué? Porque la batería vacía no ayuda a que los niños descansen. La batería vacía lo único que hace es que los niños tengan más cortisol, estén más alterados, puedan descansar menos, se despierten muchas veces durante la noche. ¿Por qué? Porque la batería rellena, ¿no? Yo antes de dormir lo que tengo que hacer es enchufarme a mis hijos, rellenarles la batería, contarles un cuento a papá charlos, hacerles masaje, etcétera. Rellenarles la batería. ¿Para qué? Para que esta batería verde les dure toda la noche y al día siguiente, ¿no? Cuando se vaya, obviamente durante la separación de mamá y de papá, que es la noche, se empiece a vaciar y en la mañana que yo me despierte pueda volver a rellenar la batería. ¿Por qué? Porque yo ya estoy descansando. Y así empiezo a generar, en vez de esta bola de nieve, este círculo vicioso, empiezo a generar este círculo virtuoso, este círculo de confianza, este círculo de seguridad, en donde mi hijo sabe que si yo, que cuando me necesite, yo voy a estar ahí con él. ¿Por qué? Porque yo ya me cuidé, porque yo ya descansé, porque yo ya tuve todas las herramientas y yo ya estoy sabiendo específicamente lo que mi hijo necesita. Y voy a tener esta capacidad y esta habilidad de enseñarle y de rellenarle y de conectarme con mi hijo, que es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? Yo descanso, cuando mi hijo me venga, mamá, mamá, cuando venga este cochecito, yo le voy a poder dar la gasolina de la más alta calidad, le voy a poder dar mi conexión y la emoción en lo más alto que puedo. ¿Y qué pasa? Mi hijo va a estar mejor y va a estar mejor y va a estar mejor. Va a tener mucho menos malos comportamientos, va a dormir mejor, va a comer mejor, va a estar menos irritable, va a tener más tolerancia a la frustración, va a tener más paciencia, va a aprender mejor, va a estar más feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Y me puedo quedar horas hablando de estos. Entonces, por favor, cuando tú estés descansado y tu hijo pierde el control, tú no la vas a perder. ¿Por qué? Porque tú ya tienes esta capacidad de poder rellenarle su batería, porque tú ya no estás reactivo. Entonces, bueno, esa es mi tesis, eso es lo que les quería decir. Espero que les haya quedado muy claro, de verdad. Abro preguntas, perdón, se hable muy rápido. Quería informar de muchas cosas en muy poquito tiempo. Misha, es que no da tiempo de tantas cosas que hay que compartir del tema. Oye, a ver, aquí dice alguien. Si ya la embarré, ¿puedo cargar batería de mi hijo de 8 o 9 años y darle confianza y estabilidad emocional? Sí, a ver, te voy a decir una cosa, Rodrigo. Y esto es bien importante. O sea, si nosotros como adultos hoy decido cambiar y hoy decido entrar a terapia, está increíble, lo puedo lograr. De la misma manera es con mis hijos. Y no creo que la hayas embarrado. Acuérdense que todos, como nosotros papás, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento. Si hoy te estás dando cuenta que tu hijo lo que está necesitando es conexión, es relleno de batería, ponte a la tarea de hacerlo. Ve y mucho a los 8 o 9 años empieza a enfocarte mucho en sus intereses. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta jugar? ¿Qué les gusta leer? Lean juntos, tengan actividades en común. Y ojo, no es, como dije, no es regalarle, no es hacerle, es literalmente darle de ti, darle de tu conexión. Se nos olvida a veces que tenemos que tener esos ratitos, ¿no? Como leer el cuento, darles, no sé, hasta parlos en la noche, un besito. Y con bebés chiquitos aquí nos están preguntando, ¿cómo hago con un bebé chiquito? Yo creo que ahí es mucho contacto, pero tú me vas a ayudar mejor. Sí, mira. ¿Cómo hago con mi bebito de 8 meses? Ah, no, que no duerme nada. No, espérame, había otro que preguntaba, ¿cómo conectar con un bebé chiquito? Miren, cuando somos, la conexión que necesitamos es mucho más física. Ok. Entonces, obviamente, con nuestros hijos más chiquitos, pues van a estar necesitando más físico. Pero, ¿qué pasa? Aunque sean chiquitos, podemos cantarles, podemos leerles, podemos platicarles de nuestro día, podemos anticiparles, podemos, por ejemplo, respetarlos mucho. A mí hay una teoría que me fascina que dice que le vayas explicando cada cosita que le hagas. Entonces, mira, te estoy quitando los calcetines, mira, te estoy cambiando el pañal. Ay, bebé, a ver, dame tu mano derecha. Claro, es que mira, esta es tu manita. A ver, ahora voy a poner tu cabecita, te voy a poner la pijamita. Y, literalmente, irles narrando, de verdad, papás, que lo más importante de todo no es qué hagas, es que lo hagas con la intención de conectar con tu hijo. Entonces, da igual si a ti te gusta bailar y cantar, entonces lo cargas, entonces bailan así medio que una cumbia, o se ponen a cantar, o se ponen a hacer carreritas. O sea, no importa, no es lo que hagas, es que lo hagas con la intención de decir, quiero conectar con él. Entonces, con esa intención van a ver cómo va a lograr como esta conexión ustedes dos. Mitch, ¿cuánto tiempo? Miren, yo creo que no es una cuestión de tiempo. Obviamente, con cada temperamento, con cada niño es completamente diferente. Ustedes lo saben, ¿no, Mitch? Tú que tienes cuatro hijos, todos los que tienen más de un hijo saben que hay niños que son mucho más, necesitan más tu atención. Hay niños que, o sea, le pones poca atención y funciona perfecto. Hay niños que son más de contacto físico, hay niños que son más de palabras. Son más de jugar, hay niños. Entonces, yo creo que no es cuánto tiempo, yo creo que es más bien en qué momento. Les voy a dar tres tips importantísimos. ¿Dónde rellenar la batería? Como la batería se vacía cuando me separo de mamá y de papá, traten de rellenar la batería mucho antes de las separaciones. Por ejemplo, por eso ayuda muchísimo y siempre recomendadísimo el cuento antes de dormir. ¿Por qué? Porque le estás dejando la batería rellena para que duerma toda la noche. Antes de dejarlo en el colegio, ¿no? Ponerte a su altura y abrazarlo. O sea, es 30 segundos, ¿no? De la conexión. Antes de que se eche una siesta, antes de que se vaya a una clase, antes de que tú te vayas a trabajar, ¿no? Antes de cada separación. Después de cada separación. ¿Cuándo llega del colegio? Por ejemplo, algo que nadie hace es en la mañana. Incorpora en una rutina al despertar. Chance es un ratito de cuento o acostarse mientras se toma su lechita o platicar de lo que soñaron o abrazarse, un masajito. Porque la separación, como les digo, se vacía la batería. Entonces, después de la separación, si volvemos a rellenar, empieza su día de una muy buena, mejor manera. Y el tercer tip del relleno de batería es rellenen la batería antes de pedirle que coopere con algo. Muchas veces es, es que me la vivo peleándome con mi hijo para que se suba a la sillita del coche, para que se siente a comer, para que se ponga la pijama, para que se meta a bañar, para que se salga de bañar. Entonces, en vez de estar en el pleito, conecta antes, ¿no? Entonces, acércate con tu hijo y antes de subirse al coche es agarra y a ver, ven, a ver, ¿qué canción quieres escuchar? ¿No? Te pones a su altura antes de subirlo a la sillita del coche. ¿Qué canción quieres escuchar? La de Popa Chow, perfecto, no sé qué. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, súbete, ven. Entonces, ¿no? La subes, pero ya rellenaste. Y rellenar muchas veces es ponerte a su altura y verlo a los ojos. Y piensen ustedes cómo rellenamos la batería con nuestra pareja o cómo nos sentimos conectados con el otro. Es, deja el celular y ponerte atención cinco minutos, ¿no? Jugar contigo cinco minutos, contarte un cuento. Entonces, en vez de preocuparnos por el tiempo, más bien hay que preocuparnos por los momentos específicos. Antes de cada separación, después de cada separación y antes de pedirle que coopere con algo. Creo que eso está súper importante y como dices, hay niños que requieren media hora y no tienen suficiente y hay otros que con dos minutos que les des un abrazo están súper disponibles. Preguntan si das consulta, Mitch. ¿Cómo trabajas? Estoy viendo tu libro, enséñanoslo. No lo tengo físicamente, ya lo tengo en mi librero. Tengo un libro infantil que se llama Maya Estalla que justo habla de todo el tema de los berrinches porque llevo muchos años trabajando con el tema de los berrinches y el comportamiento porque sé que es un tema para los papás, lo pueden encontrar, es justo para niños y vienen tips para papás también de qué hacer específicamente y por qué hacen los niños berrinches. Eso en primer lugar. Doy talleres, tengo justo un taller que voy a sacar, espero ya la próxima semana, la batería emocional justo, tengo taller de la llegada del hermanito, las manifestaciones emocionales con la llegada del hermanito, un taller de berrinches, un taller de todo el tema de educación sexual y prevención de abuso sexual, doy consultas personalizadas con si tienes algún tema específico, es que nos cambiamos de casa, el hijo está pegando en el colegio, es que nació el hermanito, es que está haciendo muchos berrinches, cualquier tema que sea, principalmente me dedico de cero a seis años de los niños, solamente trabajo con papás y me pueden contactar ahí en mi página de Instagram, ahí está mi página de internet donde pueden hacer citas y todo. Aquí arribita está y Mitch, gracias, hay muchas preguntas pero se nos termina el tiempo, a ver, aquí nos dicen que una niña de 12 años súper introvertida e insegura, ¿cómo le pueden hacer? ¿12 o 2? 12. Ok, este, uy, es un tema gigante, no me va a dar tiempo de contestar eso, pero tenemos. Los que te contacten, ¿no? Contactan, pero y esto viene importante, tenemos que hacer las fases que hay niños que son introvertidos, hay niños que son tímidos, en este mundo en el que vivimos, o sea, como que nos hacen creer que lo bueno es ser extrovertido, ser social, pero también la timidez y también la introversión tiene un mundo y un mundo interno riquísimo, increíble, entonces yo primero diría hay que hacer las fases y a la vez hay que darle muchísima seguridad, muchísima autonomía para que se vaya, acuérdense que para que un niño pueda ser independiente necesita primero ser dependiente, entonces denle toda la dependencia, todo el relleno de batería, toda la confianza y toda la seguridad para que pueda salir al mundo. Perfecto. Ay, gracias, Jime, qué divino mensaje. Michelle, eres lo máximo, gracias por haber estado hoy hablando de este tema que nos da muchísima información para entender que a veces la hora de ir a dormir no es un tema de sueño, a veces es un tema de un comportamiento ligado a estar presentes porque estamos a veces y yo también a veces estoy pero estoy en el teléfono, estoy resolviendo cosas y se me olvida estar, estar, entonces creo que es importante retomar y decir a ver, si no estuve hoy voy a estar en este momento para pues tratar de rellenar esa batería que va a ayudar a que podamos en la noche decir buenas noches, me voy a dormir, ¿no? Claro, gracias, gracias a todos por escucharme y nos vemos pronto. Gracias, Mitch. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.